Música 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 Y pudimos ya plantearnos las tareas nuevas que se ven en el horizonte Fue planteado por el compañero Fidel, que es delicado y renuncio Y pudimos ya plantearnos las tareas nuevas que se ven en el horizonte Fue planteado por el compañero Fidel, que es delicado y renuncio Fue planteado por el compañero Fidel, que es delicado y renuncio